¡Suscríbete al canal! No me digas No, no Hay man aquí en 2013 Se salió, se salió Sí, pero ya me ha bajado No Se mantiene la suerte muy hijo de puta No se diga más Hay un man aquí Un desactivador Solo queda un aliado Hay un tiro detrás de esa pared No, no, no Aliados neutralizados Todavía sirve Todavía sirve Es que por más que bajemos de rango Seguimos perdiendo marica Es que no hay Es que si no entiendo Ahí uno se fue hacia el norte Pero me le grone otra vez Porque creo que hay otro Arriba, arriba ¡Primera planta! ¡Muyete hijo de perra! Epa ¿Dónde está el que mataste a demonios? Hay que recuperar el Fedax Hasta arriba el infeliz No arriba así Ay perdón, perdón Perdón I'm so sorry I'm so sorry ¿Dónde? No, no, no Se les desamoté Se les desamoté Mierda Where we are Están tirando pegadito A la derecha Están tirando pegadito Están tirando pegadito A la derecha El cerdo No tenemos esta mano El Fedax ya no está en nuestras manos El Fedax ya no está en nuestras manos El Fedax ya no está en nuestras manos Los aliados han sido eliminados Todavía sirve, todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve Al menos una de Una de De consolación Está todo cerrado Hay un nego Un dron de De jeje Hay un nego Hay un nego Hay un nego En la orilla del mar Una chica Bikini ¿Está destruyó? ¡No va a ser malparido! ¡Muerto! ¡Me sigue, hijo de puta! ¡Arriba, arriba, arriba! Escaso ¡Muerto! Si alguien pudiera destruir este... Ahí está que grite este man Ah, bueno, ahí vieron a... Excelsior, se fue para otro lado ese perro Está aquí en pin 2 ¡En pin 2, pin 2, pin 2! ¡Lo maté, güey! ¡Pin 2, pin 2 Excelsior! ¡Le pica, le pica para el hueco! ¡Está a uno! ¡Está a uno de vida! ¡Le pica, le pica, le pica! ¡Si cierto! Por ahí puedes entrar No, por ahí puedes entrar ¡Al fondo, al fondo! ¡Exacto! ¡Exactamente por ahí! ¡Señor! ¡Exactamente! ¡No, no, no! ¡A su todo lado! ¡No, puta! ¡Me puta! ¡A su derecha, a su derecha! ¡Surecha, a su izquierda! ¡A su derecha! ¡No! ¡A su izquierda! ¡Mátalo! Los aliados han sido eliminados Ay, no Nos mató a todos ¿Ese mismo? ¿Ese mismo? Nos mató a todos Todos caímos por ese hueco Mejor no hubiera abierto esa mierda Nos mató por ese hueco ¡Dip! 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 ¡Alto munición! ¿Por qué es por aquí? ¡Dip! ¡Dip! ¿Están muteados? ¿Están... ¿Alguien acá? ¡Recargo! ¿Verdice? ¿Están ganando? ¿Dip desde acá? ¿Tienes un cargador? Tengo el D-filtre ¿Póntelo? ¡Uy! un pirón donde yo planto se existe en un pirón estoy recargando queda un enemigo tranquilos don die no tienes axe si no tienes no tienes axe no tienes axe no tienes axe no tienes axe no tiene difusor hay fuerza tomalo perfecto por fin por fin ganamos una una ronda al menos así se empieza no se empieza where conmigo me preparas D mantente vivo muerto 1 buenisimo si si esta en el frente hay muerto 2 en las aduanas que perra montañas A1 A1 literal lo escupe y se muere yo que no se escupió que fue puta mk esta re ciego muera el we pin 3 pin 3 caminando agachada pin 3 en las aduanas p3 mk just wait guys 1 minuto 1 minuto ufff pero le pegó toda equipo atacante eliminado mira el atacante eliminado ufff pero sabía donde estaba el enemigo se la estaba peñando todo el tiempo si si no 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 por aquí ufff por un baño por un baño por un baño 2 y por principal no 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 espere me estan persiguiendo me estan persiguiendo voy a abrir acá si y por B por ventana de B tambien en el techo ah no baño tambien hay alguien aca peyes cuidado hay alguien aca hijo de puta el baño ya murio el de baño murio yandelf murio yandelf cuidao con esa claymore tengo el cfizer tengo el cfizer ok lo pego eh lo ve que en la ventana de B hay uno dentro de B un agua mató al compañero esta aqui huy sigue acá XCrecior no mera no mera esta justo en PIN2 no le vayas 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 Pintos, Pintos, mis paratas de la pared, Pintos ¿Las paredes Pintos? Sí, sí Ahí otro ahí, Excel Otro Pintos Y Pintos Buenísima, Cerdo Desplante, Desplante, Excelsior Desplante ¡Dios mío, Señor Jesús! Gracias, Cerdito ¡Qué puta! Uy, la empatamos, papá Dios mío ¡Qué agobio! No, sea pendejo, oiga Yo dije, pero no lo encuentro ahí Yo veo que se cambiaba para toda la... Ahí no estaba, güey Qué chistoso Oh, por Dios, sí comienzan dependiendo de mala suerte Si es mala suerte, güey Bueno, no, no pasa nada, esta la ganamos, perro Esta la ganamos Y estás Y vamos haciendo esto de... Siempre llegamos 3-3 en el 3-3-3 Llevamos en todas las partidas No podemos ganar, güey No, no pueden ganar bien Se puede, se puede ¿Cómo es? ¿Murió Yandel? Debemos localizar una bomba Y Wisin no hizo nada Vamos, Cerdos ¡Descúbrelas! No, no, no Puedes escenderlo acá ¡Descúbrelas, perra! Atención, el dron ha localizado una bomba Uy, Cerdos, le están ganando socorro por descu... Vamos para allá Ahí está plan Yo no me dejaría triste Yo si gano, estoy feliz 4-4-4-4 palomas Es mi puntaje 4-4-4 palomas Es mi puntaje Es mi puntaje A la una le hice a la otra Que se lo muerdo ¿Qué? Cerdos Oye, creo que hay un dron ahí adentro Y hay dos ¿Tres de armadura? ¿Aquí hay tres de armadura? ¿Tres de armadura? 4-4-4 palomas 4-4-4 palomas Bueno, hágale cada uno de los que puede Recomiendo munición Maricas de morados ¿Ok? Teller, rapio Me voy, ya voy, muerto Pero esta cerdo, cerdo Espera, espera, espera. Ya sé, ya sé. ¿Listo? Cinco. ¿Segundo? Cuatro. ¡Ah! ¡P*****! ¡Me la mola a todos! ¡Tres poniendo munición! ¡Tres poniendo munición! ¡Ah! ¿Ese drone de quién fue? Solo queda un enemigo. Se puede, se puede, se puede, se puede. Está hecho. Pues hay que plantar. Está en rojo, está en rojo. ¡Ah, no! Está al otro lado. ¡Ah, por qué p*****! Está detrás de la bomba de... De A. Todo este. Sí. Paradigma en todo este. Viene por fuera. Viene del pasillo. Por el pasillo viene. Ok. Ya acá. ¿Está en rojo? ¿Entró, entró? Ya entró. Está entrando por el pasillo. ¡Parasillo, pasillo, cerdo! ¿Seguro ya entró, no? No, sí está. No, sí está. Toda a su izquierda, centro. No, calma. Ahí está. Ahí está el cuartico pequeño, creo. Sí. ¿Se salió otra vez? Sí, sí, sí. Calma, calma. Está al lado ahí. Uy, buenísimo. ¡Dios mío! Yo pensé que no le iba a matar al perro. Ya en un momento ya... Estuve convencido. Es también lo mismo. ¿Por qué? Qué susto, papá. Lo dejé para tirugiar de rodillas, papá. Mi señor mío bendito, oiga. No seas pendejo. Dios mío, no. Yo no puedo volver a jugar fútbol. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. ¿Dónde? Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Están entrando PIN4. Uy, ese ya detiene algo raro. ¿Denunciado? Venga. Otra de Oeste LOL, se mato Por eso la ventana de Norte Por Pasillo Sur Hay Claymore, cuidado si quieres salir No tengo cámaras, ¿con Dimona en el sur? Está entrando a fuente, no tiene dirección, me salió a partidio, posiblemente volvió. ¿Listo? ¿Todos dentro de posiciones? ¿Listo? 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 ¿Usted me dice? No veo absolutamente a nadie Carga térmica preparada Maté, no sé ni cómo, adiós Tengo el tron por si viene nadie tío No sé Ay, de la izquierda Uy, qué hijo de puta No, no, pues sí, no, es verdad Un enemigo ¿No hace marica? ¡Hue puta, salga! ¿Esta dónde está? ¡Lo mato! ¡Por fin! ¡Oiga! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Me maté a 8 por fin! ¡Malparidos, oiga! ¡Me cago bien! ¡Planteé con 3 de vida, parce! ¡3 de vida tenía! ¡3 de vida! ¡Uy, no! ¡Justos y injustos, marica! ¡Por fin ganamos, oiga! ¡Por fin ganamos, oiga! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se diga más Espero que les haya gustado Ustedes, sería así, ponenle un gusto Coméntalo, compártelo, suscríbete Les agradezco un montón Y nos vemos ¡Cuándo nos veamos! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues! ¡Chao, pues!